Hola que tal mi gente, como se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, pues nos encontramos hoy aquí en la Puerta Negra, uno de los mejores restaurantes que podrán encontrar aquí en Salina Cruz, Oaxaca, claro que sí, y pues bueno, es algo totalmente diferente que van a ver el día de hoy porque estamos aquí con un invitado especial que como ustedes pueden observar trae una variedad, una variedad de mezcales, ahorita vamos a platicar, pues tenemos una plática muy larga, nos la vamos a llevar muy tranquilos, así que no se despeguen porque, porque la plática se viene, así que no me queda más que darles bienvenida a Adiel, Adiel, hola Adiel, que tal, como estás? Cuéntame que tal el camino de Oaxaca, de que parte de Oaxaca? Ok, somos de una localidad que se llama San Pedro Totomachapan, pertenece al municipio de Cimatlán de Álvarez, nos encontramos como a 3 horas de la ciudad, bien, bien, que tal el viaje? Que ahora me estabas comentando que se toparon los bloqueos muy básicos, muy, muy este, regularmente aquí en el Istmo, pues así son los bloqueos, no? Sí, sí, pero gracias a Dios llegamos bien, estamos aquí en Salina Cruz y pues gracias por la invitación, se te agradece y estamos contentos, no? de estar aquí. Claro, 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 sí, este, pues yo a ellos los conocí en su página, así como vienen como Casa Celis, mezcal artesanal, yo los busco, bueno, ancestral, 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 ya me todavía ni siquiera he tomado ni una gotita de mezcal y miren ya la lengua se me traba, entonces es Casa Celis, mezcal ancestral, por qué hace ancestral, otra vez, vean, vean, o sea, vean cómo estoy, ni siquiera ya lo quiero probar porque la verdad que se ve muy rico, la verdad que a mí el mezcal es uno de las bebidas que me encantan a mí, entonces por eso, por eso se está realizando esto, esto que ustedes van a escuchar el día de hoy. A ver, platícame por qué ancestral, fíjate que mezcal ancestral de Casa Celis, ya tenía muchos años de estar a la venta, tenemos un amigo ahí, escritor, que gracias a Dios nos ha comprado de años, pero surge la idea de mi hermano y yo, Diego, este, pues con nuestro papá, el señor Valentín Celis, de que surgiera mezcal ancestral Casa Celis, porque es una herencia más que nada, ya somos nosotros como la cuarta generación de este mezcal y ancestralmente no se ha perdido, o sea, desde la cocción, el machacado, la fermentación, todo ha sido ancestral, ¿no? Canoas, mazos, relativamente como lo hacían nuestros ancestros, por eso surge el nombre e infinitamente todo se ha sido igual, no ha cambiado para nosotros nada. Ah, qué bien, sí, lo que yo estaba viendo en tus videos en vivo, ellos realizan videos en vivo, este, ahí lo pueden buscar, digo, en Facebook, y yo estaba viendo que utilizan todavía lo que son las ollas de barro todavía, hacen la cocción, pues, diferente, qué diferencia hay en esto a lo que hacen, me estás platicando que hay otro nombre, ¿no? Que les llaman, al de fábrica, lo podríamos llamar mercantil y artesanal, artesanal. Dime la diferencia, yo sé que es mucha, claro, porque aquí ya ocupan algún equipo y maquinario, yo creo ya que lo hacen, pero qué diferencia hay a la hora de la elaboración. Mira, fíjate que cambia mucho, nosotros, es una fiesta cuando vamos a destilar mezcal, porque efectivamente desde el corte subimos al cerro, la cocción, la fermentación, como tú dices, son ollas de barros que van enterradas al suelo. Antes te darás cuenta que los antepasados usaban mucho el barro, entonces todo tipo de comida, de todo, lo guardaban en barro, entonces el maguey y el calor de la tierra hace que haya un poquito más de fermentación, ¿no? Entonces cambia, cambia, cambia relativamente mucho, nosotros lo llamamos mezcal de olla, 100%, y al mercantil, ahorita leía yo precisamente una nota en Facebook donde decía, ya todos se pelean por el químico, ¿no? Cuando nosotros realmente no nos preocupamos ni por eso, pues, ¿no? Nosotros relativamente estamos bien destilando este tipo de mezcal y recordando a nuestros ancestros, ¿no? Qué bien, bueno, hace rato te pregunté por qué ancestral, ahora dime, ¿por qué Casa Celis? Ah, perfecto. Casa Celis va más en, nosotros les quisimos en honor al apellido de nuestro padre, porque efectivamente él nos ha dado esa herencia, desde muy pequeño, yo me acuerdo que me iba y me dormía en el palenque con mi papá, ¿no? Siempre es día y noche, entonces, aunque yo iba a dormir, efectivamente, pero lo acompañaba, ¿no? Entonces ahorita Casa Celis es al apellido de nosotros, y pues es a un destilado familiar, ¿no? Lo queremos hacer de casa, precisamente, ¿no? Casa Celis, bien, pues ahí está. Oye, veo que traen una variedad, estábamos platicando cuando veníamos hacia acá, uno de las, del maguey, el maguey. En lo particular, desconozco lo que es el procedimiento para hacer el mezcal, y yo solo imaginaba que existía solo un maguey con el cual podían surgir las diferencias, los diferentes mezcales, pero investigué un poco, claro, antes de hacer esto, investigué un poco y veo la diferencia de los maguey que hay, y es de ahí donde provienen los nombres de los mezcales. Sí, efectivamente hay una cantidad infinita de maguey, pero en nuestra zona, por ejemplo, en la localidad, nuestros magueyes que se dan es el espadín, el pencaverde, el tobalá, tenemos también el jabalí, hay una planta que ahorita están sembrando, que es el arroqueño, también ya tenemos este maguey de arroqueño, que en unos años más igual ya tendremos ese tipo de destilado, pero son los magueyes que se dan en nuestra zona, ¿no? No hemos hecho otro tipo de maguey por no andar buscando fuera, ¿no? Nos estamos enfocando en lo que tenemos dentro de la localidad, de lo que sembramos nosotros también, y lo que tenemos en nuestros terrenos, ¿no? Qué bien. No, pues bien, yo veo la variedad que sacan ahí, bueno, ya con esos que son aquí son varios, que me estás llevando el tobalá, el espadín, ¿y cuál otro me habías? Pencaverde. Pencaverde, que en un momento, bueno, que creo que por aquí están, aquí, por ahí si lo pueden leer, Pencaverde, y este, bueno, se nota el nombre, pero me dijiste que era el tobalá y el espadín, que ahorita los vamos a probar en nombre de todos los que ustedes están observando y, y este, y los vamos a probar, vamos a ver qué tal. Yo, yo, a mí me encanta, otra vez nuevamente, y repito, a mí me encanta el mezcal, la verdad. O sea, y luego estoy observando que tienes por aquí otros diferentes, o sea, estos, ¿cómo le llaman? Curado, veo que dice curado de tamarindo, curado de maracuyá, curado de jamaica. Platícame un poco de esta nueva tendencia, se podría llamar así, porque lo he estado observando en el mercado de Salina Cruz, he visto cómo han estado promoviendo, pues, estos mezcales, que anteriormente no se veían, sino hasta, no tiene mucho, hace como cuánto empezó lo que es ponerle sabor o, o la fruta dentro del mezcal. Fíjate que, pues, es chistoso, pero los curados, este, surgen porque venimos a Salina Cruz, empezaron las visitas en Salina Cruz, y que aquí, muy poca gente degusta de un buen mezcal, entonces prefiere los curaditos, algo más, más ligerón, entonces, este, decidió mi esposa hacer esos tres curados, que son igual plantas que se dan en, en nuestra, cerca de nuestra comunidad, y son fáciles de encontrar por, por nuestra región, que es, este, jamaica, maracuyá y tamarindo, pero, de igual manera, lo hacemos con, con nuestro mezcal, es el que llevas el mezcal espadín, con, con el mezcal espadín lo, lo, lo hacemos, y queda muy rico, ¿no? La verdad, están en, en otro nivel. Sí, súper rápido, eh, mezcal espadín es joven, algo, ¿cómo, cómo? ¿Por qué me podrías dar, o podrías platicarnos esa parte, no? Porque, creo, como dices tú, cada maguey tiene su... Sí, sí. Entonces, espadín lo llaman el joven, ¿por qué o cómo está el nombre? Todos los, los, los tipos de destilados, este, se les llama joven, cuando tienen, eh, cierto tiempo de, de estar destilados, ¿no? Entonces, haz de cuenta que terminamos la destilación en este mes, y va a ser mi, mi destilado joven, ya sea de espadín, pencaverde o tovalá, ¿no? Llega a un proceso de, de más o menos de un año, y ya, pues es, ya se le puede decir añejado, ya, ya tenemos un mezcal añejado, ¿no? De un año, dos años, tres años, que claro, los buenos mezcales, este, nunca, siempre nosotros decimos que no hay, no hay malos mezcales, ni buenos mezcales, ¿no? Eh, pero los, los mezcales no, no se echan a perder, pues, no pasa el tiempo. Oh, bien, o sea, se puede conservar, lo puedes conservar, y lo puedes conservar, y en el día que tú digas, ¿sabes qué? Estoy preparado para echarme una probadita de mezcal, pues ahí está, téngalo guardadito, porque entre más guardadito, yo digo que es mucho mejor. Perfecto, sí, más madurez, ¿no? Hasta más madurez del mezcal. Pues bueno, vamos a seguir continuando esta plática, pero ¿qué te parece si vamos empezando a deleitar? Perfecto. ¿Alguno? ¿Con cuál? Bueno, tú, tú que eres el especialista, ¿cuál me puedes decir? ¿Sabes qué? Comenzamos con este, y vamos a terminar con este. O sea, tenemos ahorita el penca verde, el... Tobalá. Tobalá, y el espadín. Y el espadín. ¿Con cuál empezamos? Tú que eres el experto en mezcal, ¿con cuál empezaríamos? Mira, vamos a empezar con, quería empezar con el espadín, pero ahorita quiero empezar con el penca verde, porque es una planta que todavía no conoce mucha gente, o sea, muchos en el tema del mezcal, esta planta sí se da en nuestra localidad, casi no se da en diferentes tipos de comunidades, la hemos buscado y no tiene parecido a otro tipo de planta en algún otro lugar, entonces en nuestra región somos agradecidos porque existe este tipo de maguey, entonces es como el Logan de nuestra casa, ¿no? mezcal de... porque el Tobalá lo podemos conseguir en diferentes lugares, pero el penca verde no, entonces empezamos con el penca verde para que lo puedas degustar. Perfecto, pues vamos a empezar con el penca verde, vamos a abrirlo, y bueno, este... ¿Algún método de servido? Normal, se sirve normal. No, exacto. Yo creo que ahí está bien, porque ahorita nos vamos a... a probar otros dos más por ahí, entonces, pues bueno, el aroma. Exacto. Pues sí, es un aroma... Es un aroma... Es que, la verdad, o sea, les... He olido diferentes mezcales, pero no tienen este aroma. No tienen este aroma porque a lo mejor han... Al ser rebajados, no quiero hablar de marcas ni de nada, pero... Este yo lo considero especial porque he visto yo cómo lo hacen, o sea, he visto yo cómo realizan este mezcal, que es totalmente artesanal, o sea, lo empiezan a hacer en las ollas, como les comentaba y todo esto, entonces, pues es... Pues vamos a probarlo, no se diga más, vamos a probar este... La textura de la grasita que le llamamos nosotros. Ah, ok, ok. ¿Qué tiene que tener un buen mezcal? Mira, pues hay muchos... Muchas cosas que... Mitos, ¿no? De que te dicen es que si hace buena perla es buen mezcal, que si se ven los grasositos el buen mezcal, pero prácticamente en sí el buen mezcal se degusta por el olor... El olor. El olor, ¿no? Por la lengua, el gusto, ¿no? El boquerón que te deja el buen mezcal, el olor agradable, entonces, este... No, tiene un olor increíble, la verdad. Sí, prácticamente si has comido maguey, cocido... Ah, sí, tiene ese olor, tiene ese olor a maguey, la penca de maguey, yo la he probado, la penca de maguey, la he comido, entonces, pues bueno, vamos a degustar. Me voy a poner aquí para que ustedes nada más puedan escuchar y pues se saboreen ese buen mezcal. ¡Fresco! No, totalmente diferente, algo... Pues ni siquiera tuve ni una raspadora en la garganta, he probado algunas que... Y luego me dicen que cuando raspa es porque lleva un poco de agua, algo así he escuchado, ¿qué es lo que pasa? No, a lo mejor igual y te hace más fuerte, ¿no? O sea, tiene más grado de alcohol, pudiera ser, o efectivamente está rebajado, ¿no? Increíble, o sea, tengo una experiencia ahorita en esta parte así, increíble, o sea, yo me elco otra vez y vuelvo a recalcarles, a mí el mezcal es una de las bebidas que a mí me gustan más y la verdad, pues, una experiencia diferente al probar este mezcal. Sí, acabo de probar mezcal hace... Que será la semana pasada, igual hice unas degustaciones porque sabía que se iba a venir a esta plática y compararlo, no, no hay comparación, la verdad, no hay comparación. Bueno, empezó un poquito de música por la parte de aquí atrás, no sé qué tanto nos vaya... No es de nosotros, no estamos en ambiente, pero bueno, ya que estamos aquí, lo bueno que tenemos es este micrófono y sé que nos va a ayudar un poquito a reducir el audio que se escucha por la parte de ahí atrás, entonces voy a estar trabajando con el micrófono para continuar con esta charla. O sea, algo adicional, algo que quieras agregarle a eso que estamos degustando. Pues fíjate que los invitamos, ¿no? Prácticamente como tú lo dices, son experiencias que tú lo notas cuando ya lo pruebas, ¿no? Sí, sí, claro. El boquerón, el buen sabor del buen mezcal en la boca, ¿no? A lo mejor al tomarlo, no sé, te supo amargo, después dulce, no sé, ahorita tienes el boquerón dulce con aliento a maguey, o sea, son tantos los sabores que tiene nuestro mezcal y más que, te vuelvo a repetir, lo hacemos en ollas de barro a fuego, entonces es increíble el tipo de mezcal ancestral, ¿no? Que existe en Oaxaca. Claro, fíjense, ahorita ya el sabor fue, si han comido penca, la penca anteriormente aquí en Salenacruz se podía encontrar, se podía encontrar anteriormente, ahorita ya es muy difícil encontrar la penca, la penca cocida, entonces sí tiene un sabor y un olor ligero, cuando lo tomas, pues sí se siente el sabor y te deja ese sabor, o sea, explota, hay una explosión, hay una explosión que, o sea, cuando les dije siento algo aquí, es porque yo estaba sintiendo todo el sabor, lo fuerte se podría decir de lo que es este mezcal, muy rico, la verdad me gustó, me pareció penca verde, bueno, ya está la primera etapa, penca verde. Vamos a seguir, claro, claro, vamos a, ¿cuál es el espadín? Ok, vamos con el espadín, apóyame aquí sirviéndonos, porque traigo el micrófono en la mano, y les quiero comentar, nos encontramos en la barra, aquí la barra de la Puerta Negra, estamos aquí degustando, hoy tuvimos el honor de que nos, de que nos, ¿cómo le podríamos decir?, tuviéramos el acceso aquí, gracias al amigo Jonathan, por el apoyo, vean nada más, próximamente voy a estar compartiendo en la página también, un poco de los videos, de las comidas, todo lo que ofrece la Puerta Negra, y próximamente sé, que, casa de Celis, mezcal, eh, ancestral, lo van a poder encontrar aquí, sale, porque la verdad está muy rico, así que, pues bueno, es hora de probar, el mezcal, el mezcal espadín, ya nos estabas platicando, que es por su, si efectivamente esta planta, pues ya en el estado de Oaxaca, es muy común, donde quiera encuentras, el maguey espadín, ya la mayoría de la gente, ya lo siembra, ya relativamente, en todo lo que es Oaxaca, de Juárez, encuentras el maguey espadín, la diferencia, es el preparado, exactamente, la diferencia, es como todo, el buen chef, le pone su buen sazón, exacto, así que bueno, aquí está, espadín, vamos a olerlo, no, claro, cambia mucho el olor, cambia, bastante, o sea, el penca verde, como dices tú, tiene el olor a la penca, este, es muchísimo, un poquito más ligero, bueno, vamos a degustarlo, no, claro, es un sabor diferente, sabe más, más suave, más fuerte, más suave, me sabe más suave, me sabe más suave, que el pen, no sé si estoy en lo correcto, si este es un poco más suave, o es más fuerte, no, fíjate que, efectivamente, el penca verde, te deja más, más boquerón, este es un poquito más, sí, sí, es fuerte, claro, este es fuerte, pero, sí, el boquerón, dijeras tú, lo que le llaman, al sentido, cuando va pasando, fue un poco más ligero, o de menos tardanza, se podría decir, este sí me lo dejó, como un poquito, y explotó, todo lo que fue, la parte de acá, entonces, este sí es, voy a terminarlo, voy a terminarlo, porque tenemos que servirle, el tobalá, tobalá, así que, pues bueno, excelente, sin ninguna seña en la cara, eh, porque luego, hay gente que le hace así, van a decir que tengo práctica, pero la verdad, los que me conocen, saben que no tomo, no tomo mucho, así como, de que me voy a poner, bien ebrio, o sea, uno de los, te digo, de las bebidas, que únicas tomo, sería lo que son los mezcales, y cuando voy, y si hay mezcal, me dicen, cerveza o mezcal, prefiero un mezcalito, con su, con su buena sal, de gusano, un limoncito, o un pedacito de naranja, y con eso, lo acompaño, claro, que todo debe ser con medida, no, yo siempre lo he dicho, degustar de los mezcales, no es, emborracharse, no, si vas a tomar un buen mezcal, tómalo, tómate una copita, no, degústalo, disfrútalo, tómate el tiempo, que sea necesario, para poder degustarlo, para sí, la verdad, que esto es degustarlo, apreciar el sabor, no nada más, desde como que te lo tomas, y otro, y otro, sino hay que saber, encontrar el sabor, encontrarle la forma, encontrarle la textura, al probar un mezcal, no nada más, es como que, Oaxaca está caracterizado, por ser uno de los principales, que realizan el mezcal, así es, entonces, cuando vengan a Oaxaca, lo primero que tienen que hacer, es venir a probarse un mezcal, y claro, si encuentran ustedes, Casa de Celis, mucho que mejor, ¿sale? Así es, como nos estaba comentando, hay muchísima variedad, pero este toque especial, que tiene Casa Celis, no se los voy a recomendar, próximamente, lo voy a tener aquí, en venta, en Salina Cruz, y se va a estar exportando también, para el estado de Tamaulipas, por ahí ya tengo, unos planes, más adelante vamos a platicar esa parte, y claro que sí, alumnas del Estudio Baile MJ Fitness, por ahí también van a estar observando estos mezcales, y solo van a estar, una temporadita por ahí, muy buena, así que aprovechenlos, ya me estoy como que sintiendo, como que, ya no, digo, pero bueno, vamos con el tobalá, platícame un poco de ese, fíjate que, que el tobalá, en nuestro estado, es uno de los, destilados más, más codiciados, ¿no? más, más desgustables, por la variedad de, del maguey, ¿no? del maguey, que es silvestre, ahorita, en nuestro estado, mucha gente ya empezó a, a sembrar todo tipo de maguey, entre ellos el tobalá, pero, anteriormente el tobalá, es una, era, bueno, ha sido siempre un maguey silvestre, un maguey silvestre, totalmente silvestre, si ustedes han seguido nuestra página de Castelis, cuando, en el mes de enero, febrero, marzo, subimos a, al cerro, a buscar el tobalá, se dan cuenta de que, nos vamos, cuatro o cinco días, a, a buscar la planta, por, por el, por lo escaso que es, y, y, y por la lejanía, ¿no? que, que no se da, en lugares, muy arenosos, sino, se da más en lugares, empedrados, ¿no? de, le, le encanta a ese maguey, el calor, es bastante, bastante dulce, entonces, es un, es un maguey, es, muy silvestre. Bien, yo pensé que este, como que los sembraban, y lo encontraban, estoy, véanse ese dato, muy bueno, o, un dato, curioso, eh, la mayoría de los, magueys, los tienen sembrados, o sea, los siembran, tienen su sembradillo de maguey, pero en esto, me está platicando hoy, que se van, o sea, salen fuera, a caminar, a buscar este maguey, el tobalá, yo pensé que lo tenían sembrado, eh, o ya tenían, sí, su sembradillo, se podríamos llamarlo así, pero me está platicando, que salen, y, empiezan, pues, a buscarlo, y se van dos o tres días, hasta que encuentran, bueno, ya que encuentran, y colectan, me imagino, una cierta cantidad, y regresan, para poder realizar, lo que es, el mezcal, así que, entonces, este es uno de los más, ¿cómo lo podríamos llamar? Más silvestres, sí, más silvestre, porque hay que salir a buscarlo, difícil, se podría decir, también, también, ya, ahorita, muchas personas, ya, creo que, ya están viendo, el negocio del mezcal, no sé, se metieron mucho a esto, ya surgen nuevos maestros, que no tienen, este, experiencia, o, o mucha gente, ya se dedicó a sembrar maguey, entonces, este, yo creo que unos nueve, diez años, platicado con un amigo, donde a lo mejor, vamos a tener demanda, de mucho maguey, ¿no? y pudiera ser que, que la demanda del mezcal, venga, decayendo en costos, ¿no? pero, ahorita, todavía, estamos en, en este maguey tobala, escasos, todavía. Bien, entonces, es uno de los magueys, escasos, el tobala, es uno de los, se puede decir, más tardados, o difíciles, ya que, salen por las noches, salen todos, dos, tres días, buscando, pues, esta planta, este maguey, para poder realizar, lo que es, el mezcal de tobala. Sí, sí. Vamos a degustarlo, vamos a degustarlo, porque ya estamos en una pequeña recta final, la recta final son 30 minutitos, que tenemos de plática, para que ustedes puedan seguir observando, y si les gustan estos videos, así como esto, si les gusta el mezcal, pues, tienen que empezar a compartir, compartan, para que llegue a más personas, vamos a estar, este video se va a estar compartiendo, en Casa Celis, así los pueden buscar en Facebook, Casa Celis, así es, Casa Celis, mezcal ancestral, así lo pueden buscar en Facebook, lo voy a compartir, en mi página, aquí donde lo están viendo, y también en Casa Celis, por ahí puedan buscar la página, Casa Celis, y pueden observar, porque cada cierto tiempo, ellos están transmitiendo, cómo está siendo la elaboración, de los diferentes mezcales, que hoy nos trae a presentar aquí, entonces, váyanse, métanse a esa página, y empiecen a darle like, empiecen a compartir, todo lo que ven por ahí, y recuerden, también se pueden poner en contacto, con ellos, en caso de que ustedes quieran, adquirir, pues, estos mezcales, así que ya estamos en la recta final, vamos a probar, uno de los últimos mezcales, vamos a ver el aroma, es más suave, más suave, el aroma más suave, más suave, exacto, me estabas comentando, algo así de, de la grasita, algo así, exacto, mira, todos nuestros destilados, te dejan ese tipo de, sí, fíjate que es muy, 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 este, diferente, o sea, los que yo he probado, o sea, a lo mejor, no he probado buenos mezcales, como este, este es un buen mezcal, pero, pues, ahí vamos, vamos a degustarlo, vamos a degustarlo, vamos a ver, qué tal el sabor, el, el, ¿cómo le llaman? el boquerón, el boquerón, boquerón, esa, esa va a ser una nueva palabra, que vamos a estar ocupando aquí, el boquerón, vamos a ver cómo nos llega el boquerón, así que, por ustedes, salud por ustedes, así que, vamos a, todavía lo traigo, todavía lo traigo, picoso, digamoslo, de alguna manera, de alguna manera, no picoso, o sea, un picor que te vaya a picar, sino un picoso como, una sensación en, en el paladar, como de, de, de piquetitos, fíjate que, ahorita que mencionas eso, haz de cuenta que este maguey, cuando lo cortas, tiende a ser muy, tiene mucha agua, entonces, es más bien, que si te lo, el agua te llega a tocar la piel, te da mucha comezón, te empieza a sacar como tipo de ronchitas, entonces, igual, y, y, tú tienes un paladar sensible, y te hizo, en vez de eso de la piel, te la hizo en el boquerón, o sea, en la sensación, yo ya, en este momento ya pasó, ya pasó, pero, cada mezcal, tiene su, su textura, su sabor, y su, reacción, podríamos llamarlo, dentro de la boca, si, este me dejó como, ya pasó, ya pasó la sensación, pero muy, muy, muy diferente, la experiencia, cada uno de los tres, me alegra, haber estado platicando, en esta ocasión contigo, Adiel, hayamos probado, pues la variedad, tres de las, de las más variedades, que manejas de mezcal, la verdad, ya estoy como, que estoy terminando, como así, pero, la verdad, me llevo una experiencia, diferente, una experiencia, me llevo un poquito más, de conocimiento, de lo que es el mezcal, cómo es el proceso, aparte de que ya lo he visto, en tu página, me llevo una, una poquita parte más, de cómo lo realizan, por si eres de Tobalá, que salen dos o tres días, fuera de casa, para poder encontrar, lo que es este maguey, algo que quieras agregar, pues que, que visiten nuestra página, acá, Céline Mezcal Ancestral, y que, efectivamente, cuando vengan a Oaxaca, o degusten, busquen, los mezcales de olla, prácticamente, se está perdiendo, esta cultura, ya mucha gente, busca mejor el mezcal mercantil, que, efectivamente, hay buenos mezcales, en el estado de Oaxaca, pero, como su nombre lo dice, los ancestrales, creo que valen la pena, hay que apoyar, a la gente productora, que todavía tiene, este destilado, porque, el trabajo es muy, muy duro, el trabajo de, de campo, de, de destilado, es muy poco, el producto que se le logra sacar, entonces, este, es muy, muy, como te puedo decir, menospreciado, el valor, que a veces, le quieren dar, a este mezcal de olla, no, y le quieren dar más, más precio al mercantil, cuando, pues, lo más natural, o lo más ancestral, lo tenemos, en los mezcales de olla, así es, eso es muy importante, que acaba de decir, el mezcal, pues, que lo hacen, artesanal, o sea, que es procesado, como se viene haciendo, ancestralmente, lo dice su nombre, entonces, es muy importante, darles ese valor, darles ese valor, al esfuerzo, que ustedes hacen, pues, sí, a este tipo de, de, de mezcal, yo aprecio muchísimo, el mezcal, mezcal, para mí, es Oaxaca completo, nos faltó degustar, a lo mejor, y hablar un poquito, de la sal de gusano, que viene también dentro, pláticanos rápido, tenemos tiempo, yo sé que las personas, que nos están viendo, en este momento, pues, quieren saber, quieren saber un poquito más, de todo esto, de esta historia, cuéntanos, de la sal de gusano, fíjate, que estamos en el mes, de octubre, donde, precisamente, es la temporada, de los gusanos, que le llamamos, que los encuentras, en las pencas, de, de maguey, mucha gente, se empieza, en este mes, a irlos a buscar, efectivamente, es un gusano, que, que los encuentras, en, en las pencas de maguey, y le dan otro, un toque, también, bueno, a la bebida, ¿no? yo, lo, lo jueces, muchos también, se lo comen, con, al comal, nada más, y pues tiene, como, consumen el maguey, pues igual, le vas a encontrar, el sabor a la penca, ¿no? a lo, a lo amorgosito, a lo dulce, ¿no? entonces, es, es también increíble, de probarlo, claro, ¿por qué lo acompañan, de una naranja? mi pregunta, siempre he ido a consumir, o es nada más, un acompañamiento, fíjate que, efectivamente, yo siempre lo he dicho, es, para nosotros mejores, es solo el mezcal, solo, ¿tú lo recomiendas, tú lo recomiendas, yo lo recomiendo solo, son, boquerones, que los disfrutas, los aromas, los sabores, ¿no? la fruta, a lo mejor, te va a ayudar, a que si no estás acostumbrado, a tomar mezcal, te ayude a pasar rápido, ese, ese boquerón, ese sabor a alcohol, bien, 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 he hecho pues la naranja, que es dulce, y te va a ayudar, a que cambie, el sabor en tu paladar, pero, pero yo, yo se de la idea, de que disfrutes, disfrutes, ahí está, el consejo del día de hoy, para degustar un mezcal, es totalmente, solito, o sea, así te lo lleves tomando, un buen ratito, el mezcal, va solo, para que puedas encontrar, la textura, y el sabor, que trae cada uno de ellos, los aromas, así que, no me queda más, es que agradecerles, por ahí, vamos a tener, más adelante, vamos a ir a visitar, en donde realizan, este mezcal, estoy seguro, que voy a ir, vamos a grabar, todo este procedimiento, de cómo hacer un mezcal, así que, si les gustó este video, no se les olvide, compartir, seguir la página, de Casa Celis, de Facebook de ellos, en donde ahí, otra vez, y les recalco, y les vuelvo a decir, para que ustedes vean, el procedimiento, ancestral, que realizan ellos, no me queda más, que agradecerles, agradecer a La Puerta Negra, agradecer a Diel, por esta entrevista, agradecerle, por estar el día de hoy, aquí con nosotros, platicando con ustedes, y, claro, cualquier pregunta, duda, lo pueden hacer aquí, en la, en los comentarios, y, dejar su reacción, nos vemos, y por ahí, vamos a tener, de regalo, un mezcalito, por ahí, yo, me encargo de, regalarles un mezcalito, a la persona, que comparta, y esté al pendiente, de este video, no les digo, absolutamente nada más, porque ya estoy, un poquito, dando vueltas, porque, pues ya, tres mezcalitos, por ahí, yo no tomo, y luego, pues no he comido, pues ya, como que empiezo, como que a ver borroso, no es cierto, pero bueno, Abdiel, algo más, para despedirnos, que no se pierdan, la oportunidad, de disfrutar, nuestro mezcal, mezcal, de olla, y, estamos a, a las órdenes, este, estaremos hasta el día jueves, aquí, muy importante, muy importante, vamos a subir este video, a lo mejor, no se sube en estos días, ahorita vamos a tratar, de tomar una foto, y comentar ahí, que vas a estar, hasta el día jueves, este video se sube, el día viernes, viernes a lo mejor, ya vamos a ponerles, una poquita de edición, por ahí, entonces se sube hasta el día viernes, pero ahorita vamos a publicar, en la página, que días vas a estar, por aquí sale, entonces nos despedimos, y muchísimas gracias, por ver, ese podcast, nos vemos, y que tengas, un excelente día, chau, 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 Gracias.